tenemos los cambios de las runas y los están para la temporada 3 de axie infinity origin y la verdad que son mucho más grandes de lo que todos esperamos vuelve blog las agrega espel como neutral y cambios a muchas runas y ya no en tanto de rarezas como más nos vamos a ir derechito a revisar estas 68 páginas con un mate y dando la opinión referente a todos estos cambios también vamos a dejar un enlace para que lo pueden revisar ustedes mismos ir leyendo lo también sin ningún inconveniente para los que se pierdan algo en el vídeo o la verdad simplemente quieren saber cuáles son y querer leerlo ustedes sin ver el resto del vídeo que también es una opción aceptable pero los invito a que lo estén viendo el vídeo porque también vamos a explicar todas las runas ochan que a lo mejor no se entiende tanto lo que es la funcionalidad y los primeros cambios vienen para agua la verdad que hay bastantes grandes cambios acá el primero es que vuelve bloodlas y el resto de las runas recibe cambios herty warren de hecho pasa directamente ahora de épica de perdón de rara a épica way of the aquatic y la mayoría de las runas que son way of algo way of the beast way of the bug se le agregó que un 10% pasaron a un 15% blunted en vez de castigar con un 30% lo que es el daño ahora simplemente lo castigo con un 15% y la verdad que yo creo que se vuelve una runa más usable que anteriormente porque el castigo que hacía era demasiado para la verdad la utilidad que entregaba herty warrior recibe un nerf se le agrega solo y ahora también pasa a ser épica además de lo anterior pasa ahora el threshold a menos de 50% de vida en vez de 60% esto es un buff que ahora tiene que tener menos de 50% de cuando hay menos de 50% de vida ya no se activa el bonus antes era con menos de 60% de vida se cambia lo que es la rareza de la runa y posiblemente para también enfatizar un poco este nuevo meta que se va a dar con lo que es el pescado bloodlust y no solamente el pescado sponge que existe actualmente giant battle recibe lo que es un rework ahí se le remueve lo que es en la base 1 de burbujas se aumenta que ahora por cada energía acumulada en vez de 4 burbujas entrega 4 y el cap pasa a ser 3 de energía en vez de 5 la verdad que se vuelve una carta más útil y además de eso también agrega 10 de base de escudo y le da escudo a todos los sacs podrían darle dao clins o algo más sería útil la verdad ahora yo creo que ya es quizá un poquito está bien como está y puede que recibe algún cambio futuro de acá viene lo interesante bloodlust pasa a ser mística es solo los ataques roban 15 hp y importante este estilo 15 hp porque significa que se salta de escudo y a oe y multi hit roban 5 de salud eso también está interesante porque es probable que veamos algún pescado oe y también cartas como gil o catfish vean una mayor utilidad con este pescado en específico vamos ahora chicos a las bestias díganme su opinión qué piensan de lo que es este nuevo bloodlust y cómo va a cambiar un poco el meta de los pescados yo lo veo que se va a abrir más independiente de los nervios que tuvieron porque obviamente que bloodlust va a ser una tremenda herramienta y el cambio también a way of the fish es bueno porque también ahora way of the aquatic perdón es bueno porque pasa a ser en la una de las runas raras que más se va a usar como pescado y gerti warrior pasa a tener un valor más en el tier épico en donde no había muchas runas aparte de calcium armor que sin duda es súper bueno pero ahora también está gerti warrior que tiene una mayor utilidad vamos ahora chicos a las runas de bestias como mencionaba la mayoría way of the beast o way of the aquatic o way of the bug pasaron de 10% al 15% dominant predator y pienso que esta runa va a seguir siendo tu god tier porque en vez de 15 hp un robado solamente 12 de hp aún así es una tremenda tremenda runa y la verdad que tener una bestia que reparta blitz a todo el team va a ser súper útil recordless hunter pasó a ser épica en vez de rara ahora se le agrega el solo el bonifica la bonificación de año pasa a ser 25% en vez de 20 recibes 15% más de daño en vez de 10 la verdad que si es mejor la runa pero de todas formas están a contrarrestar mucho lo que son los team combator lo estimado de porque este accidente lo revientan cuando tiene la verdad lo que es esta runa ahora la que también revienta así que con algunos cambios de bestia quizás se va más se ve más me gusta glorious main los efectos se aplican a todos los ataques y también el daño base pase a ser 6% por energía por un costo energía gastado antes era 10 de año base o sea que sea sumando un porcentaje de daño que se va acumulando cambia un poco cómo funciona lo que es la runa pangolin pasa 18% de 15% un pequeño bus que reciben ahí me gusta porque pasó ser épica y la verdad cuando se cambió de rara épica no le hicieron ningún cambio no lo subieron más aquí como que se equipara un poco más y puede que la veamos de igual forma con el resto de las runas de tanque como calcio un armor o como la de medias que se estaba usando bastante entre el sangre ahora pasas a ganar 2 de rey pero se reduce el daño de la unificación del rey hasta cada dos de años en vez de tres se vuelve un poquito más útil en el sentido de que vamos a pasar otra hoja después que tiene la mecánica en sentido de que puedes sacar obviamente frente y más rápido y entrar en ese modo de unificación de daño con la unificación de energía pero ya no entrega tanto para el team a oe o para esas instancias tan rotas que se usaban la verdad así que me gusta lo que es el cambio no creo que sea total para bajar al team a oe creo que va a ser siendo útil ese team pero sin duda afecta a lo que es la funcionalidad total del team brutal funk esto es una runa rara en una mística perdón nueva hay varias clases que le agregaron nuevas runas místicas como en el caso de blog las me gusta porque entrega una variabilidad más grande de bulls que se pueden ir armando referente a lo que son estas runas brutal funk es una mística mencionábamos tiene solo y cuando el target tiene menos de seis turnos de blitz y que ahora se fijan en axi origin hay un contador dentro de lo que son los de buff o buff que muestra la cantidad de turnos que tiene básicamente lo que hace es que doblas la cantidad de turnos que les dejas blitz o sea que si tienen cinco blitz y atacas con un axi que tenga brutal funk va a quedar 10 turnos con blitz y si es que atacas un axi que tiene más de seis turnos con blitz es decir que ya le apretaste brutal funk antes o le metiste directamente una ridícula cantidad de blitz básicamente creas el blood storm y que hacen las blood storm con una carta que reducen tres turnos los blitz del enemigo y hace 15 daño puro a todos los axi esto está interesante porque recuerden que el gris y usb un también hace daño puro ahora y este cambio también afectaría bastante porque quedan directamente las bestias líder como también unos patata tanques personalmente lo veo así y va a ser interesante como se va dando hay mucho dispel dentro de este nuevo meta que también va a afectar y va a servir para contrarrestar todo esto de bus que vienen acumulándose porque tiene llegamos los reptiles pero créanme que hoy son también se viene bastante potente vamos derecho a las runas de pájaro voy a deber 15 por ciento de 10 por ciento ya hemos hablado ya de los wey break es una nueva runa rara cuando tu turno empieza aleatoriamente aplicas débil por dos turnos a un axi enemigo dos veces esto está interesante porque no sé si es dos veces como rosa que se lo puedes poner a dos axis o básicamente le pones dos tonos el mismo axis dos veces que serían cuatro turnos y que mejor podrían directamente cuatro turnos así que creo que es la primera opción pero que le falta un poquito mejor de reacción o quizá a mi comprensión lectora no sé todavía energía y guru pasa a ser épico de raro se le rega al solo y ahora hace siete de año por coste de energía en vez de cuatro se unifican aquí lo que son los timado de pájaro tartalón pasa a ser épica en vez de raro hace 25 por ciento de daño en contra de los targets que no tienen escudo bonificación para que se entienda bien y 15 por ciento en el caso de que tengan escudo o sea que se le agregó ese 15 por ciento en caso que tengan escudo que no estaba antes raven táctil pasa de épica a mística se le agrega al solo o siempre todo solo me parece y cuando este turno empieza este axi consume todas las plumas para sanarse dos por pluma esto está interesante porque lo que dice después es que cada hit de este axi ingresa incrementa el daño de el el próximo ataque en un 15 por ciento con el cap cada hit y está en la gente está aquí se incrementa el daño en un 15% con un cap de 45 por ciento máximo igual es difícil que se cape porque si no está pegando claro la próxima habilidad como que tienes la bonificación de daño no dice que son básicamente los hits estos a lo que es el axi que era lo que había entendido la primera vez y por eso me tomé el tiempo de releerlo con más calma viendo que es básicamente cada hit de el axi vamos directamente a las de bicho ahora way of the book cambio y no es del 10 por ciento a 15 por ciento sino que tiene la verdad un cambio bastante notorio a lo que era antes cuando la batalla comienza ganas dos cocoon cuando las cartas ya no dan 10 por ciento bonificación de escudo que lo que se removió no había fijado que le habían agregado lo que el 10 por ciento bonificación de escudo y este axi gana 15 por ciento más de escudo de todas las fuentes antes que hacía que las cartas de este taxi entregan 10 por ciento más de cubos ahora que hace todas las cartas están 15 por ciento más de escudo lich pasa a ser épica de rara se le agrega al solo roba 50 por ciento del escudo enemigo y robas 6 de hp en vez de 4 de salud sturdy fighter se ajusta consumes 25 por ciento en vez de lo que es el 20 por ciento y faith maker la nueva runa de dicho es de rareza épica sólo una vez por batalla descartas en las cartas descartadas por el enemigo es decir que si este axi descarta una carta con garage world con algún tipo de habilidad si esa carta queda con un castigo reducido de estadísticas del 15 por ciento y las cartas descartadas por este axi que las cambie por ejemplo con clear o con alguna habilidad que básicamente descarte cartas para robar más o te haga descartar cartas de alguna forma tienen su estadística aumentadas en un 15 por ciento está interesante porque la verdad que va a requerir un mazo bastante específico para sacarle un buen provecho a lo que es esta carta pero puede que funcione bien esta runa perdón puede que funcione bien recuerden que todavía estamos en la runa tenemos que pasar a los tan así que este vídeo va a ser bastante largo porque los cambios están locos de verdad que muchos muchos cambios metamorfosis es mística para que lo tengan claro desde ahora tiene sólo antes me parece que igual y aquí viene la gran diferencia este axi gana 2 de cacún y básicamente hace daño igual al 10 por ciento de el escudo por cucún a todos los enemigos o sea que si tienes 10 cucún haces el 100% de daño de tu escudo a todos los enemigos lo cual es muchísimo y está interesante lo que es metamorfosis las runas de plantas después nos vamos a lo que es reptiles y después a las clases especiales para que lo tengan en cuenta que es lo que viene después way of the plan rework ahora cuando tu turno comienza ganas dos leaves no gana unificación de healing y este axi tiene su hp básica aumentada en un 8 por ciento mira con live pasa a ser épica ahora antes era rara recibió el cambio que ahora hoy como tienen claro ya no sana pasa a ser el solo y este axi gana uno de daño por live por hoja para que lo tengan claro me parece que si se llama los leaf en español pero no sólo decimos leaf y entonces leaf es más simple bueno si este axi tiene al menos cinco leaf sus ataques hacen un 20 por ciento de bonificación de daño y de hecho simplifica que es antes de atacar por si por ejemplo usas leaf y que más lo que son las leaf si es que antes de atacar antes de quemarlas tienes más de 5 tiene 20 de bonificación de daño lo que es el ataque leaf club se lo aumenta la reducción de 20 por ciento a 15 por ciento está bueno lo que es este cambio y cambios a raíz and ruin tienes solo antes de que la batalla comienza agrega un forest bread a tu más forest bread la verdad que la carta me parece buenísima 20 de sanité de sanación 1 energía sana y limpia todos tus axis y si un axi no tiene de bus aplica es live a un axi enemigo aleatorio por tres turnos también una vez por turno cuando un axi es limpiado agregue un forest urat a tu mano que es lo que hace forest urat tiene el retain cuesta uno de energía ataca cualquier enemigo hace 70 de daño que la verdad bastante y tiene unos días de bonificación de daño por forest urat en tu mano o sea que el mazo cleanser va a reventarte cuando te junté 10 forest urat en la mano o tenga algún tipo de estrategia de este índole healing pools pasó de rara a mística ahora este axis sana con sana 20 por ciento más y este estabilidad está pero loca la verdad tu healing tu healing como lo puede ser en español y luego el gil de healing básicamente el healing que se te pasa de lo que es la vida ahora va a ser convertido en escudo y además de hecho también esa cantidad de escudos generada que es el over hill generado en ese axis va a ser uno de daño por over hill o sea que si te pasas de 100 de healing haces 100 de daño a un enemigo random y también ganas 100 de escudo que la verdad está op vamos a ver un sostén violento durante esta próxima temporada no se me atreve decir op en verdad quizás no está op va a haber formas de contrarrestarlo quizás escala para entrar lo que es meta de todas formas también está el meta cleanser así que va a ser interesante cómo se va generando las plantas la próxima temporada y los reptiles acá hubieron bonificaciones pero gigantescas a lo que es veneno way of the road tile pasó de 5% de 3% poison touch y esto está tremendo ahora es rara ojito es rara y no tiene solo o sea hace exactamente lo mismo no tiene solo y pasa a ser rara el shock pasa a ser épica se le agrega el solo se le agrega bonificación de daño a todos los enemigos antes era un accelerator y sana 15 hp en vez de 10 veron master épica en vez de rara recibió un pequeño rework antes básicamente lo que hacía es que este acción ponía cartas básicamente bonificada bonificada cartas de poison cuando tenéis cuando así es un stack ahora básicamente lo que hace es que antes de que empiece la batalla agregas un veron verse a lo que es tu deck este axi hace un 15% menos de daño y aplica un poison más por hit antes era cuando el axi no tenía poison solamente nada igual ocurrió el mismo pero no se agrega lo que es el veron verse pero bueno verse que hace por tres de energía eso está bueno que está buenísima la carta me encantó el diseño se le atacas a cualquier enemigo haces otro daño puro por stack de poison en el enemigo después remueve los stack o sea que si lo revientas remueve los stack antes que revientes y después lo repartes al resto de los enemigos reventando de hecho al axi con daño puro esto va a estar pero tremendo me encantó lo que es la funcionalidad de venon master y hasta bien que la oreja en solo porque me imagino con venon varios venon verse en el mazo sería pero súper súper god para diferentes formas también de ir jugando veneno ahora prehistoric armor ahora se sana 10 hp en vez de 8 por hit es un pequeño bus que recibe ahí y la verdad no se nota pero bastante y paralyzing funk la nueva runa mística para veneno y esto la verdad que está bastante interesante porque no había una runa mística útil para veneno y ahora si hay uno lo que le costaba específicamente a los venenos era en algunos casos los team sustain ahora los tiene sustain van a verse complicados porque además de que los reptiles tienen iguana que es la única carta de el juego que aplica healing block por cuatro turnos también tienen es brisar si es que no me equivoco que también aplicada out por cuatro turnos ahora para ley sin funk calidad mística los ataques a oe y d individuales aplican down down por dos turnos que hace el dado la duda 2 las cartas de enemigas hacen 50 por ciento menos de sanación además hace uno de daño puro por debuff en el tarje por stack de debuff o sea que si tiene 40 de poison haces 40 de daño puro en bonificación de daño por ataque esto si pegas un gila 40 el cap es 40 así no puedes hacer más de eso igual está bien el cap que le pusieran porque si no que buena rota y 70 stack 70 bonificación de daño boom las runas de don ahora hoy este vídeo va a ser largo hace demorar como 40 minutos divine ring y rejuvenate heaven echo y celestial might las cuatro runas de don un pequeño rework a divine ring de hecho los don se pusieron violento diría yo ahora la unificación de estado pasa 10 10 por ciento al 5 por ciento los stats se aplican para todas las cartas no solamente para sanación y escudos rejuvenate pasa a ser épica en vez de rara se le agrega lo que es el solo se incrementa de 15 por ciento a 10 por ciento y la unificación de esta también se aplica ahora para sanación y escudos antes era para habilidades y secretos heaven echoes se incrementa la unificación de 20 por ciento desde si 15 por ciento y la unificación de escudo de 20 desde 15 celestial might ahora pasa a ser mística y es la nueva runa de don solo los axis y es complicado explicar esto lo voy a tratar de explicar de la forma más simple posible básicamente cuando esté así juega cualquier carta dos veces se le agrega van y está sacar o sea que si ya la jugaste dos veces ya no lo puedes volver a usar es como que este así quema las cartas que gana haciendo eso es que todas sus habilidades ganan 25 por ciento de bonificación de estadística es un axi que tiene que reventar las cartas jugando lo y que muere porque después extrañamente se quedan sin cartas y hace como extraño seguirlo jugando cuando no tiene cartas como que se quedan en pelotas metralleta dispara todo y chau la definición de un glass canon nos vamos a las runas de edad dark flame recibió un rework bonificación de 10 por ciento de 35 por ciento y purge hace 10 de daño antes purge no hacía 10 de daño simplemente hacía lo que hacía purge que me parece que era como muy similar a un dispel puse ritual recibe bonificaciones de 3 pasa 5 y de 30 pasa 25 el cap wicked ward pasa a ser épica de rara se le agrega solo también ahora el escudo aplicado pasa de 10 a 12 y se activa cuando cualquier axi usa una carta de curso no solamente las de este axi eso igual es interesante porque le da más utilidad a lo que es la runa la nueva runa mística se llama demon soul super cool el nombre solo cuando este axi dice buen player pero igual es curioso porque asumo que es cuando juega cualquier carta este axi consume 66 de hp del axi aliado con menos a con menos salud y en consecuencia de eso sus cartas ganan una bonificación de 6 por ciento de estadística la verdad que como valor místico no le encuentra tanto valor místico y va a estar medio extraño como se le da al uso de esto pero sin duda me valgo o spam rice o alguien de la escena competitiva a sacar el valor y hacer un mazo pero rotísimo con eso el otro que tampoco me convence son las ruedas nuevas runas de mech porque creo que tampoco quedaron tan tan op comparado a lo que hemos estado mostrando de esto trap nullifier pasa de 10 por ciento de 5 por ciento a 10 por ciento y el detect también hace 10 de daño sap armor pasa a ser épica se le agrega al solo y la unificación de escudo pasa de 10 por ciento a 20 por ciento lens of truth pasa de 15 por ciento a 20 por ciento y las están pasa a ser mística y está medio extraño porque una vez por batalla hace exactamente lo mismo en la primera parte de la descripción una vez por batalla cuando este axi va a morir sobrevive con uno hp y no puede morir además de eso aquí viene interesante lo que es la descripción la habilidad de este axi ganan 50 por ciento de bonificación de estadísticas durante la activación de lo que es esta una de mística el próximo turno este axi muere entonces si los sanas o cualquier cosa me parece que igual es taxi muere es como que tienes que ponérselo como un nutcracker o algo así cosa que se active la runa te da un turno más literalmente va por jugar tirar todo porque no te puedes morir y el nutcracker pega pero una porrada de daño porque tiene esta bonificación de 50 por ciento de escudo va a estar interesante igual como se usa la verdad no lo había pensado de esa forma y ahora chicos los cambios a lo que son las runas neutrales y a decirlo están pero todavía no llegamos ahí lo primero pure power ahora cambia antes no me acuerdo muy bien qué es lo que hacía me parece 15 por ciento de bonificación de daño ahora todos los axi enemigos ganan al perdón enemigo solo axi aliados las cartas de ataque ganan 10 por ciento de bonificación de estadística reward de pure skill hace lo mismo pero para lo que es escudo y sanación se agrega la nueva runa de pure luck es épica cuando tu turno comienza si hay al menos dos cartas de maldición en tu mano sea jinx burn o confused robas una carta adicional además las cartas de este axi cuando ocurre este caso ganan 15 por ciento de bonificación de estadística energy chart pasa a ser épica se le agrega el solo ganas un fragmento por clase única en tu team y además sanato a todos los aliados cuando se activa energy burst antes era solo a este axi pure instinct pasa a ser en mística y se le agrega solo todos los axis aliados tienen 10% de bonificación de estadística que era lo mismo de antes y se le agrega un 5% más por clase única en tu equipo o sea que le puede elevar 10 más 15 por ciento más que tienes tres clases única jv exchange hasta la ronda 3 mientras cuando tu turno termine los fragmentos perdidos se reducen de 3 a 2 un pequeño buff a 6 de exchange y vamos a ver si es que se usa más de ahora en adelante y ahora vienen los charm nuevos los tan neutrales y los de clase que también recibieron cambios y la verdad que uno de los cambios más grandes que hay es que muchos tan místicos pasaron de necesitar 4.5 puntos perdona 4 y eso significa que muchos axis que tienen dos partes de bestia por ejemplo van a poder usar la cuchilla para poner blitz otra habilidad así que está bien interesante como este cambio va a afectar a el meta lo mostrar después la primera runa nueva neutral se llama black sage y básicamente lo que agrega es dispel a una carta como el factor oranda y te reduce lo que la estadística en un 20 por ciento asumo que si es multi hit le agregará a cada hit así que está interesante es a escáner agrega remueve secretos cabe destacar que piensa cinco puntos lo que son estos tan neutrales blessing remueves un curso y acá vienen los cambios que veníamos mencionando scotch tape pasa de 4 a 5 o sea que ya no se le puede dar tanto utilidad lo que es este tan neutral y energy drink también pasa 4 a 5 ahora pasa a ser épica y aumenta su unificación a 20 por ciento ahora vienen los cambios a clase y lo que veníamos mencionando para la isla y fish flamingo hammer lacy snail y red 6 pasan de ser de costar 5 4 hiding razor también pasa de costar de 5 a 4 altera atacata atacar no tengo muy claro qué significa lo que eso quizás como que se le agrega los multi hit no sé muy bien bueno pero también se le agrega una funcionalidad adicional y es que básicamente es el target tiene más de cuatro turnos de blitz también aplica grievous book si es que no aplica blitz por dos turnos reptile energy drink se redució la hp perdía de 20 a 15 y los blood spike ganado se aumentó de 5 a 6 y viper venón viper venón está cool y es lo que mencionaba yo de menos master que me equivoqué lo correjo el tiro viper venomo cuando el target no tenía stack básicamente podías más venenos en lo que es el target ahora esta bonificación aplica hasta tener 15 stack de boys así que viper venón pasa a tener una utilidad bastante más alta que han adicional a esto tenemos son nuevos charm para lo que son las clases chicos el vídeo todavía no termina y tenemos nuevos tan que se los voy a compartir en breve por lo leí anteriormente y donde la opinión de los cambios creo que los venenos la verdad van a quedar potentes y vamos a dar una opinión de las diferentes clases terminando el vídeo pero primero vámonos a los tan nuevos tidal wave va a pedir cuatro puntos esta carta afecta lo que son básicamente las cartas de daño de single target y que hace que las cartas van a tener splash damage es casi lo mismo que es clip damage para los que lo entiendan así de mrpg otros juegos si una carta hace 100 y la agrega de 20% splash damage significa que el resto de los axiles va a pegar 20 o sea el 20 por ciento está cool lo que es esta carta porque sin duda que le trae más funcionalidad a lo que veníamos mencionando como la explicación de las runas de bloodlust ahora con el estilo aoe y con la funcionalidad que se le puede dar con yield o con cat madmon esta es runa de bestia la carta esta carta ya no genera energy fragment y se le aumenta lo que son las estadísticas de ataque en un 25% hoy los notcrackers van a quedar pegando pero potente windbatch runa nueva mística de pájaro 40% más de daño wow está como potente esta haría 25% y esta haría 40% más de daño ah ya ahora entendí básicamente atacas y haces un 40% más de daño adicional a otro objetivo aleatorio la verdad que está bastante potente porque lo que son los pájaros siempre ha tenido daño a oe imagínese un windhorn 40% adicional ya es aleatorio a otra persona a otra persona más igual es como harto con drill básicamente lo que hace es que descarta una carta enemiga de la mano o del drop it es potente porque básicamente lo puedes mantenerlo descartado todo el rato no es único y podrías tener varios hundred dentro de lo que es la mano y también va parejo con la runa que venía mostrando nueva de bicho que te da bonificación de estadísticas cuando descarta las tuyas y castigada con las estadísticas cuando descarta del enemigo ok bat nueva runa de planta los escudos ahora salen 30% de lo que es la estadística del escudo en salud y las cartas de ataque también salen un 30% de lo que es el daño no bloqueado o sea que si se lo pones una carta de ataque te sanas el 30% del daño no bloqueado y si se lo pones a una carta de escudo te sanas el 30% de lo que es el escudo acid spray recuerden chicos y acá les recuerdo nuevamente que antes no había runa mística ni charm místico para lo que es venenos ahora si hay que hace acid spray aplicas 4 poison por costo de energía a un axi enemigo o sea que si tiras gila aplicas 8 poison la verdad que es bastante aplicar 8 país son ahí a cualquier axi con todas las mecánicas nuevas que se han agregado a los team poison van a estar súper interesante para lo que es esta próxima temporada como disclaimer nos dicen que obviamente todos estos cambios son postulados y que hay muchos que pueden llegar diferente a lo que es la temporada 3 tan netamente hecho en un pensamiento por así decirlo en el pensamiento de ahora y que muchos pueden cambiar llegando lo que es la temporada personalmente me gustaron los cambios de las runas y charm creo que le va a entregar un juego más profundo a origin las webs se profundizan más los venenos tienen un espectro más amplio para poder expandirse siendo con menos master más defensivos ahora pueden tomar no recuerdo bien el nombre pero la runa que básicamente reparte bastante daño al resto paralysing bueno paralysing fang obviamente y ehh venos master que tenga venenos burst que es un sistema más agresivo la verdad dentro de lo que origin con poison touch es un poquito más defensivo así que la verdad que queda más variable como veníamos mencionando lo que uno puede ir armando en el caso de los agua por ejemplo te puedes ir por el clásico sponge con nemo para sacar rápidamente mucho tar y después tirar tiny fan para terminar la partida o puedes irte por uno más AOE ahora con las nuevas runas con lo que es bloodlust y con los nuevos cambios que también viene llegando a lo que es charm las bestias van a quedar peligrosas porque van a hacer un daño pero la verdad que gigantesco y ahora entran también más runas y más charm para el late game para lo que es bestias bleeders así que sin duda que se van a ir profundizando ahí me da miedo también los bichos que ahora van a hacer bonificación de daño por cada gokun y con el escudo que se pueden ir poniendo que también les da como este estilo metapod pero que también te pega y en los sustain que ahora también se van a van a hacer daño dependiendo del overheal que tengan van a quedar con una arista gigante para poder seguir abriendo el meta sin duda díganme chicos qué opinan de estos cambios también que pasarán muchos de 4 de 5 de puntos de pureza a perdón puntos de axi a de 5 a 4 va a ir mal meta todavía porque con dos partes o sea que si un pájaro tiene por ejemplo chubi y rice por dar un ejemplo que no muy buena carta bueno chubi y confían va a ir acumulando más rage significa que ese axi también puede tener hidden razor y puede ser un pájaro con hidden razor en donde el chubi va a va a tener un bleed de 4 turnos porque va a tener hidden razor y va a ser bastante molesto o sea que también va a afectar así para la señal y fish va a poder entrar en otros teams flamingo hammer les snail y red stage por lo mismo también se va a ver más por ejemplo yo tengo una un pescado que tiene dos partes de planta y uno es cúcumbre slice y si tuviera ahora en vez de costará cuatro en vez de cinco podría ponerle lo que es el red stage y sanaría 20% más además de también dar clins así que se va a ir abriendo sin duda más lo que es el meta y les voy a dejar el link chicos de lo que es esta presentación traté de resumirlo disculpen que haya quedado de 40 minutos el vídeo pero quería pasar por cada una de las runas porque la verdad que creo que los cambios están bastante bastante grandes hacer un meta muy variado que vamos a ver durante esta temporada 3 y muchos de los que ya existen se van a seguir profundizando las bestias líderes como mencionaba creo que ganas se van a ver bastante y empezar a pensar un equipo poison ahora tampoco está malo yo voy a expandir un poquito más en mis pescados que me gustan mucho pero sin duda darle un ojo a los líderes ya los poisons ya no es una mala idea estoy atento a sus comentarios y qué es lo que piensan jugar para esta temporada 3